Vamos al dance, a pachanguear Voy con los batos de mi clantón, voy a encontrar a mi querer A ti la chancla, qué sabrosón, qué suave está esta canción Esta rola del corazón, mujer baila, soy muy feliz A chiquitita tú eres la razón Qué bonito suena, qué es la cuña, cuña Los batón me gusta, los chucos, cuña Qué bonito suena, qué es la cuña, cuña Los batón me gusta, baila, chucos, cuña Vamos al club, a pachanguear Voy con los batos de mi clantón, voy a encontrar a mi querer A ti la chancla, qué sabrosón, qué suave está esta canción A chiquitita tú eres la razón Qué bonito suena, qué bonito suena, esta cuña, cuña Los batón me gusta, baila, chucos, cuña Qué bonito suena, esta cuña, cuña Los batón me gusta, baila, chucos, cuña A chiquitita tú eres la razón Qué bonito suena, qué es la cuña, cuña Los batón me gusta, baila, chucos, cuña Qué bonito suena esta cumbia, cumbia, los batón me gusta, para los yugos cumbia Cumbia, cumbia, los batón me gusta, para los yugos cumbia